Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal. Pues hoy día vengo con información acerca del Universal Truck Simulator, ya que muchas personas me estuvieron preguntando tío, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿el 24 o el 25 iba a salir? ¿ya estamos 26? ¿qué pasó? Bueno, aquí les aclaro todas las dudas e inquietudes y aparte les voy a dar una información que nos compartió este crack de Haciendo el Indio, que siempre anda con la información a primera mano. Así que chicos, ya saben, si les gusta esta clase de contenido, no se olviden de suscribirse al canal y siempre regalarme ese botoncito ahí del suculento like, chicos. Así que vamos a con todas y bueno, la información que tenemos es brutal. Pero antes de comenzar, ya saben, siempre con los saludos y si quieren su saludo, en la caja de comentarios me pueden dejar pues bueno, hay un mensajito pidiéndome su saludo, ¿vale chicos? En el próximo vídeo les estaré saludando. Y bueno, el día de hoy, en este vídeo le tocó al J13, saludos enormes mi hermano, bienvenido nuevamente a la familia. Para el González también, gracias por estar por acá. El Anthony y Paul García, saludos enormes. Para el Yosneider, saluditos también enormes. Para el Giancarlos y para el Franco Cabrera. Muchísimas gracias chicos por estar ahí comentando siempre y estar pendientes de los vídeos que estamos subiendo, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar con la información. Y bueno, lo que nos dice Haciendo el Indio, pues chicos, antes de comentarles, toda la información que tenemos por aquí es de este crack, como les comento, de Haciendo el Indio, ¿no? Tiene un canal de Twitch que ya les estaré dejando en el comentario fijado o en la descripción. El link para que vayan a apoyar, para que vayan a pasarse un rato por sus enlaces, sus directos por allá. Y ahí explica todo a detalle de las nuevas rutas y toda esa situación. Así que chicos, ya informados de esto, pues comenzamos. ¿Qué nos dijo? El día de ayer compartimos un buen rato en Twitch, como les comentaba, con algunas de las novedades que vienen. Bueno, quiero compartir también por escrito algunas de las cosas que se comentaron para la comunidad que no habla español, que puedan también estar informados. ¿Qué nos dicen? Intentaremos que el lanzamiento se haga esta semana. Chicos, ahí les respondo un poquito sobre la fecha de lanzamiento que hubo, ¿no? Según en el directo de ayer, pues bueno, este crack va a salir, bueno, el juego va a salir en esta semana. Puede que salga desde el lunes o el martes, puede que salga ya la nueva actualización, ¿vale? Pero hay unos inconvenientes, bueno, no hay inconvenientes, sino es que va a salir progresivamente, no va a salir todo del rato. A lo mejor a algunas personas les salga el día lunes, martes, miércoles, pero hasta el jueves, según lo que nos dijo, ya tendremos todas las actualizaciones, ¿vale? ¿Qué dice? Tras este lanzamiento tendremos que rehacer el juego de cero con nuevos códigos. Chicos, también informó que los códigos del Universal Troximo Leitor ya son del 2021, de este programa, no me acuerdo cómo es el programa, Unity, del 2021. Son un poquito obsoletos y entonces lo van a rehacer, se podría decir, al juego desde el cero por ciento, ¿no? O sea, desde nuevo, toda programación completa, chicos, ¿vale? Así que vamos a tener una pequeña pausa seguramente. Chicos, también nos aclara que no se perderá el progreso. Aquí un punto importante, guarden su progreso en la nube para que no vayan a perder ninguna clase de progreso, ¿vale, chicos? Se espera que para febrero esté terminado, ¿ok? No quiere decir que nos van a borrar el juego ni nada por el estilo, no, no, no. Todo tendremos como está, como teníamos, por eso les digo, guarden en la nube, ¿vale? Con la salida de la siguiente ciudad de Europa, van a agregar una nueva ciudad cuando vuelva el juego en febrero, pues van a traer ya una actualización con una nueva ciudad en Europa. El mapa de Europa no se va a perder, tendremos los dos mapas, el de Europa y el de Estados Unidos y eso está interesante, ¿vale? ¿Qué más nos dice? Abriremos el nuevo mapa de USA para los jugadores que no poseen economía estable. Chicos, aquí un dato muy importante, muy, muy importante. Todas las personas que no puedan comprar el videojuego o el mapa, se podría decirlo en sí, que cuesta 3 dólares, que ya sabemos eso. Todas las personas que no pueden comprar, pues en febrero, que aparentemente van a reanudar el juego ya, pues nuevamente, porque lo van a programar nuevamente desde cero. Van a poner el nuevo mapa, el mapa de Estados Unidos, lo van a poner gratis. Aparentemente lo que yo entendí y es lo que nos dijo, y van a poder tener acceso a este mapa, ¿vale? Así que chicos, ya saben, no estén hackeando el juego, no estén descargando APKs de otros lados. Vayan y descarguen el juego original, denle caña, mantengan la paciencia ahí, que pronto van a tener el nuevo mapa ustedes también, los que no puedan o los que no posean economía estable, ¿vale chicos? Muy atentos por ahí. ¿Qué más? Van a agregar también 12 camiones en el futuro, ojito por ahí. Chicos, estos camiones, pues creo que la mayoría van a ser americanos y así que, pues bueno. Bueno, ¿qué más nos dice? Tres nuevas ciudades también que van a agregar. Es muy importante también todo esto. Y el nuevo sistema de misiones más largas, más experiencia y más dinero. ¿Vale chicos? Esto es lo que nos comenta este crack de Haciendo el Indio, así que espero que esta información la escuchen, la vean, revienten ese botoncito del me gusta. Y más que nada chicos, recomendación especial, guarden su progreso en la nube para que no vayan a perder ninguno de su avance, ¿vale gente? Así que chicos, el gameplay que les voy a dejar ahí, o el que están viendo detrás de este, o sea, el gameplay que están viendo ahorita ahí, es de este crack de Haciendo el Indio. Es una parte de su gameplay, de su directo de la plataforma de Twitch. Es una parte de ahí de su video, lo tomé. Así que los créditos especiales para este crack grande. Y bueno chicos, yo por aquí me voy despidiendo. Espero que de verdad les haya gustado esta clase de contenido, esta clase de información que les traigo por acá. Y nos vemos en un próximo video chicos. Se cuidan, nos vemos. Chao, chao.